Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy. Bueno, es que invitado, invitado, no hay nadie invitado. Luciano Sionet, ¿cómo estás? Bingo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Sabés que estás en tu casa? Sí, sí, sí. Ya escuchaba la canción y me llevaba hasta... Otra época. Otra época, sí. Otra época, bueno. Habla de Luciano Sionet, todo el mundo ya lo conoce, televisión, que hizo espor... Pero más importante que eso es que ya lleva dos libros. Sí. Los libros, leí los dos, los tengo acá al lado mío, los traje, espectaculares. Porque empezamos por el primero. Bueno, sí, sí. Por la pesada herencia. ¿Qué te movió a hacer ese libro, a escribir ese libro? Bueno, principalmente el haber crecido mirando a los pensados de los 90, tal vez, y entender que acá nunca había algo parecido, ni siquiera cerca, ¿viste? No es que vos tuviste alguno que estuvo ahí y perdió porque estos boxeos, no había nada. Incluso las peleas de acá adentro eran malas. Y después, segurando la historia, no haber tenido nunca un campeón en las cuatro entidades grandes, en las cuatro entidades importantes del mundo, me llevó justamente a preguntarme por qué. Porque el boxeo argentino tiene muchísimos años de historia y, además, el primer boxeo argentino que peleó por el título del mundo fue un pesado. Lo cual, en cierto sentido, es irónico, ¿no? Porque el primer representante fue un pesado, fue Firpo. Y después de ahí en adelante, habiendo empezado tan bien, entre comillas, se fue degradando todo hasta una actualidad, que cuando yo hice el libro en 2017, el ranking argentino pesado en ese momento tenía, creo que en el top 10, cuatro o cinco escalones vacíos. O sea, a ese nivel, ni siquiera competencia interna, ¿no? Entonces, básicamente eso, al haber intentado o intentar entender por qué nunca había pasado esto de tener un campeón del mundo, en la categoría pesado. Esa fue la motivación primera, ¿no? La inicial, la que me llevó a intentar investigar por qué. Fíjate que, nunca lo pensé, pero escuchándote hablar, de Firpo a Paz Paz Paz, el primer campeón argentino mundial de Argentina, pasaron 41 años. Y bueno, y después de la pelea del equipo... Fue en la otra, digamos, del equipo. Sí, sí. Pesado, a Mosca, porque hoy hay otra categoría. Seguramente, a Mosca es la última. Sí, sí, sí. O sea, que de pesado, a Mosca, pasaron 41 años. Y de las peleas por argentinos por título del mundo, de tierras importantes y en ese momento consideradas como las vigentes, hubo tan solo 13 periodistas como Firpo, Daniel Leto y Midondo. Claro. Porque ni siquiera Bonavela peleó por título mundial, ¿eh? Eso es lo único bonito de la Asociación de Nueva York. Es decir que, de Firpo a Leto, que además era un crucero natural, ni siquiera es que era un pesado, pasaron también muchísimos años. Sí, sí. Y en el medio, nada. Poco y nada, en el sentido de chances mundiales, porque sí, la primera mitad del libro refleja a un montón de apellidos de boxeores argentinos que estuvieron en Estados Unidos haciendo carrera, que pelearon con Ali, que pelearon con Foreman, que llegaron a pelear con Fraser, como el mismo Bonavela. Laborante. Y no les alcanzó para, bueno, para instalarse en una época de verdaderos campeones, ¿no? Pero ya sí tenían tipos que competían, como Lobel, como laborante, que ya va a estar en el puesto 1 de la Asociación Mundial de Boxeo. Y hoy pensar en un argentino pesado en el puesto 1 de la AMB, es imposible, o sea, ni siquiera haciendo fuerza. Así que no, nada, la verdad que la primera mitad que repasa estos apellidos, también te da cierta impotencia, porque fueron tipos que estuvieron ahí, Brion, Mitef, todos boxeadores que hicieron fuerza, que pudieron, no les alcanzó, porque, insisto, se cruzaron con Ali, con los grandes, pero ahora ni siquiera tenés nadie que pueda ir, incluido Estados Unidos, que pueda ir a Europa, tal vez. Hace poco peleó Robuti, por ejemplo, y lo noquearon en dos rounds, no hay nada que ni siquiera pueda aproximarse a sentarse a la tele y decir, bueno, capaz que hoy, algo más. Tenemos suerte. Sí. Sí, porque Mitef, colaborante, y me acuerdo que era otro, y Brion, hasta ahí se agarró. Sí. Hasta ahí. Sí. Hasta ahí, Brion perdió dos veces con Xavier Louis, laborante, bueno, perdió con Alcimur, y con Ali, y con Ali, y el otro que dijimos, y Mitef, y Mitef, que ahí tuvo la carrera ahí, de los tres, porque menos el hijo llegó. Sí, después Lowell también peleó con Ken Norton, por ejemplo. Lowell también, sí, sí peleó con Ken Norton, pero no llegaron a nada. Sí. Mitef pudo haber llegado, ponía Mitef porque era muy agarrado. Bueno, sí, laborante tuvo uno, te insisto, laborante tuvo uno, fue etapa de la revista de Ring, laborante. Laborante se equivocan, se equivocan, después de la paliza de Alcimur, no le podés poner a Kajiclay. Bueno, la apuraron, capaz, pero bien te digo, imagínate, es difícil encontrar un pesado que sea etapa de la revista de Ring, es algo anecdótico, capaz, una etapa de una revista, pero no deja de ser quizá importante, lo reflejaban como la esperanza blanca en ese revista. Claro, y sé que lo querían llevar al cine, al teatro, ¿no? Porque era fachero. Porque era fachero, igual hay muchas fachas, en final que hasta el último momento de las peleas, los míos familiares allá, y creo que con el Sinatra puede ser. Hay crónicas de la época que dicen que después de que él ganaba, las mujeres querían subir al ring, y que la seguridad las tenía que contener por... Porque con el Sinatra lo quería llevar a trabajar con él. La historia de él fue que él trabajaba en Venezuela, de mecánico, se había ido de Argentina, y lo descubrió Jack Dempsey, que estaba en Venezuela casualmente, y ahí lo vio boxear y se lo llevó a Estados Unidos. O sea que ya estaba apadrinado, justamente por quien peleó con Firpo. O sea, la historia pintaba para algo prometedor, y terminó muriendo menos de 30 años, después de una pelea en la cual, bueno, queda tendido en la lona, de hecho, él queda en estado pseudo-vegetativo, semi-vegetativo. lo re 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 re. Lo traen a Argentina, y hay videos duros en YouTube, que está la madre queriendo darle comer con una cuchara, el foo tendido en la cama, ¿no? Pero murió con menos de 30 años, todo producto de, bueno, creo yo un apuro. Sí, se apuraron, se apuraron, y Arzimur, y Arzimur, hizo pilla con él, lo dio en la pelea, en la pelea, estaba de, de viendo a la pelea, Arzimur estaba de petador, y dijo, quiero pilar a este pibe, y se hizo la pelea, le interesaron a los garantes, porque también pusieron buena, buena plata, y bueno, ahí empezó el final de la barata, tenía una paniza, Arzimur, creo que tenía 21 peleas, la grande, más la que tenía. No, sí, sí, él terminó con menos de 30 peleas, la carrera, directamente. Y le dio una paris, encima de ese momento, era Zúlcar, ¿no? Sí. Y bueno, y después, bueno, Clay, jugó, y Reina, nada que ver, Reina, agarró un, ya, bollador, que estaba liquidado. Bueno, es que en realidad, fue el que estuvo tal vez cerca, y a la vez no, porque parecía que sí, pero rápido terminó la carrera, y lo demás, en cierto sentido, tuvieron su momento, de hecho, por ejemplo, Bonavena, dicen que a Fraser la primera le ganó, esas cosas que se dicen por ahí. Sí, a mí me lo dijo él también, yo estuve en una Bonavena, te digo más, estuvimos en frente de una par, me acuerdo que, de hotel, de arriba, salimos de esquina, yo charlando, y en hotel le gritaban de todo, ¿veíste? Y yo bajó los pantalones, y le montaron la gente, todo acá, y los golpes bajos de Reina, todo, pero tenía todo rojo, y había sido como 5 o 6 días, ¿no? de la pelea, tenía todo, todo marcado. Bueno, también hay que hablar de Goyo, Goyo que peleó con Foreman, y lo cortó, y lo cortó, también tuvieron esas pequeñas peleas. Pero la primera, pero había peleado dos veces con Foreman, la primera había ganado, se dice que podía haber ganado, se dice que sí, lo cortó, incluso lo complicó, y en la segunda, la paró, el doctor Matera, que estaba de visita, en Estados Unidos, estaba en el ring, y después quiso parar la pelea. Por eso es que, suena a otra realidad, ni siquiera otra época. Pero Goyo era muy difícil, porque Goyo era, hoy sería un crucero. No había crucero en esa época. Hoy Goyo sería campeón de las cuatro categorías de crucero. Y es posible. Es posible. Uno habla de posibilidad, porque nunca sabe la verdad. Sí, sí, seguro. Es posible, pero Goyo era un puceador. Bueno, es un paralelismo, era muchísimo más que Víctor Ramírez, que fue campeón de la categoría de crucero. No, por favor. El peor campeón que estuve en la categoría de crucero, era Víctor Ramírez. Y yo tengo toda la carrera de él, porque estuve toda la carrera al lado de él. Pero era un puceador que no se puede comparar con lo que era Goyo Peralta. También que, no hay comparar la época, porque siempre es distinto comparar la época, siempre el goceo, todo el puto, el goceo, todo lo que es, comparar la época, es imposible. Son cosas distintas. Pero, bueno, el goceo era un goceador que daba mucha ventaja. Sí, sí, claro. Es que lo mataba justamente que no existía la división crucero. Entonces quedaba chico para pesado y no podía pelear en medio pesado. En caso como no vi, que pelear en pesado, él era crucero y pelear en pesado. Bueno, pero fue campeón de mundo crucero. Claro. Lo que pasa es que él era muy chico para pesado, pero después llega muy grande de crucero. Es lo que dicen que, muchos dicen que le pasa a Castaño, que es chiquito para mediano y le cuesta dar super vueltas. Claro, él tiene el super vueltas. Claro, pero a los tiempos de quietud levanta 80 y pico. Sí, sí, él tiene el super vueltas. Tiene el super vueltas y sería imbatible. Por lo que tenía más pegadas, no es que no pegan. El petradero no pega. O sea, él no puede bajar a welter. A welter no puede bajar. Y podría tener un cuerpo de welter. Pero no puede dar 66, 600 ni por escándalo. Sería muy desistido. sí, sí. Yo creo que con un buen, con un buen este, estos que hacen las comidas, estos que preparan. Nutricionista. Nutricionista. Y un buen ejercicio. Lo que pasa es que él lleva los últimos dos meses allá con 90 kilos, 80 y pico kilos y bajás hasta donde podés. Sí, sí. Además no podés bajar. No. Pero si él se mantuviera siempre en un quiraje, por ahí, ¿viste? Sería bárbaro. siempre se decía que él tiene capaz un golpe de un welter pero no puede dar 66. Pero tampoco puede ser mediano porque es chico. Entonces tiene que hacer la fuerza para meterse en super vueltas. Él le da mucha ventaja. Sí. Sí, por eso compensa con la cantidad de golpes que tira. Sí, si fuera un boxeo que tirara poco no podría estar cruzándose en los super vueltas. Pues ya, ahora va de vuelta por el que hicieron, ¿no? Sí. Vamos metiendo a cosas, ¿viste? Bueno, ¿qué preguntar algo? No, no está fijando sobre la intervención. Y bueno, pero lo curioso mismo de los pesados es que ahora, que vos, analizando la época del libro, ¿no? En el libro, toda la primera época del libro, no había cuatro entidades. No, claro. O sea, había dos y una, ¿no? Al principio. Y hoy en día, habiendo cuatro, tampoco es que vos decís, bueno, hay más posibilidades, tenemos a alguien, tampoco hay nadie. No hay nadie. Por eso siempre cuando se analiza la primera parte del libro qué hubiera pasado Bonavena si no se cruzaba con los que le tocó cruzarse en el mundo de hoy y con cuatro entidades y sin esos fenómenos, probablemente Bonavena hubiera sido campeón del mundo. Es decir, no se sabe, pero hoy en día teniendo cuatro organismos, siquiera hay nadie de Argentina que pueda meter ahí... Y si hubieran los primeros treinta. No. No, no, no. Y los primeros treinta. No, no. Por eso te digo, es como que está muy degradada la actualidad. Y no sé, no sé, no me acuerdo el último ranking. Si llegamos a cinco o seis. Argentina, la gente argentina pesada. No sé si hay más de cinco o seis en el ranking, eh. No creo. No creo que pase vacante, vacante, no creo que pase más de cinco o seis paseadores. Sí, te digo, en la época del libro los escalafones había, creo, si no mal recuerdo, tres o cuatro vacíos de diez. Sí, sí. Y no es que estaban los cuatro primeros llenos, era capaz que el primero y el segundo y el tres no, y el seis sí, es como que estaba todo muy... Pero el uno campeón mundial pesado argentino fue ajera. Pero fue una entidad desempelada. La permitimos nosotros la pelea de campeona en el ring. Si no existe. Es increíble en castellano para el mundo, por la UIVA. Es más, la comentó, la relató, ¿sabes quién? Esa pelea. Dice que en la época él fue el mejor campeón del ring. Yo le digo que no, pero bueno, le dije el mismo techo, imagínate, de lo malo que era todo. Sí, se fue para el jurado. Sí, se fue. ¿Sabes qué? Yo hice a quien se pelea esa noche. Empezamos hasta la tarde, a las doce de la noche ya no podía, ya no podía admitir su anillo. Así que tuvo que transmitirlo en la pelea y la radio que era de allá de Concordia, de Chajerí, que era el sucursal de la radio de acá, de Cadenaico, él hizo los comentaristas. Yo ya estaba muerto. Habían sido 15 peleas en el Museo González, campeón mundial, que no fueron campeón mundial porque era el de la UIVA, el pelado Concha Silva, Ojeda, la Pigresa Acuña, que estaba de la UIVA. Y ese día algo que hice una anécdota. Le gustaba peleando tu compañera. ¿Silvana? Silvana. Y puso una a cabo a la chica. Y le la quedaron en camilla de rey y lloraba a Silvana que la había matado. No, no sabía lo que era. La conocía, porque después vino para acá. Pero sí, le gustaba Silvana y la... Hay una pelea en YouTube de Silvana que la noquean también a la rival. No sé, será esa misma. Pero hay una que... La noquean y la de la televisión y la noqueó y se agarraron en Cazú y la camilla de berrito y estaba en lo que hiciera ella que pensaba que la había matado. Y pegaba. Pegaba. Sí, que pegaba. Sí, pegaba. El físico tenía para pegar. Sí, sí. Silvana tiene, la nota tiene físico. Bueno, tengo una cosa amada, pero son anécdotas que se van dando. Pero, aparte de eso, ¿qué es lo que te motivó escribir? ¿Solamente por el hecho de la trayectoria pesada o porque había otra otra no sé, otra cosa, otro gusto? ¿Cuál es la que me indicó excepcionalmente por qué los pesados la herencia mala después de la herencia mala de los pesados? Y en realidad también un poco de querer, esto ya más de forma tal vez académica, el querer aplicar en algo concreto las herramientas de la sociología que había aprendido en la facultad. Porque uno aprende, incorpora, sabe cómo se usa la teoría, pero hasta que no lo pones en marcha es mera teoría. Claro. Es que es un poco la discusión que tengo con otros sociólogos que se quedan mucho en la teoría o en el análisis teórico que vale, pero en definitiva tampoco aplicás fácticamente o en la práctica justamente lo que aprendiste. La realidad es esa. Creo que yo, esto es una crítica intrafacultada que hay una pretensión siempre de los facultativos de hablar de cosas macro, viste, la economía o analizarse. Y la realidad para mí lo interesante es aprender, usar lo que aprendiste en cosas que te interesen a vos, el boxeo, que puede ser para un sociólogo de escritorio algo mínimo o no interesante y por otro lado para mí sí. Creo que eso también me motivó un poco porque el primer acercamiento del libro fue preguntarle a gente del boxeo por qué creían que no había un campeón pesado y la mayoría de la gente del boxeo me dijo que porque no éramos un país de gente grande. Por lo tanto, en ese sentido, a mí no me convencía la respuesta porque si la respuesta fuera la biología hay que eliminar la categoría de argentina porque ¿de qué sentido tiene si vos no sos un país de gente grande tener peso pesado? Y habiendo habido tantos apellidos que estuvieron ahí molestando, cercan la historia, empezando por Firpo, no me parecía que fuera la respuesta correcta. Por eso, cuando yo después de esa respuesta hablé con una genetista que me desestimó eso, es decir, por un lado la genetista y por otro lado informes de la ONU en el que habla de los pesos, de las alturas de los países mundiales y Argentina tenía un promedio de estatura, por ejemplo, 3 centímetros más chica que Estados Unidos y la diferencia boxística entre los pesos es abismal, no es que es de 3 centímetros, digamos, uno parece 3 centímetros parece poco, ahora ves la realidad de la historia estadounidense y también del presente en la división pesado y es completamente antagónica a la Argentina, por lo tanto, ahí es cuando se empezaron a abrir ventanas sociales entendiendo el fenómeno como algo efectivamente social que debía tener muchas variables que explicaran por qué no hubo un cambio del mundo pesado que es un poco la conclusión del libro, que va por esos lados alejados de la biología. Muy bueno, muy bueno. Es sociólogo, Luciano Tornel, así que también es bien implementado en el libro todo lo que estudiaste la sociología. Y eso fue lo lindo también de sentir que uno estudió también o que lo que aprendió sirve. Claro. Porque hoy en día cuando va al boxeo mañana hay para quizá cuestiones más complejas de la sociedad en sí misma, pero se trata de tratar de justamente aplicarlo para ver si funciona. Y la conclusión, no la voy a decir para no spoilear a quien quiera tener el libro, pero me parece que a la conclusión que se llegó, que también propone o insinúa lo que habría que cambiar, todavía no cambió y a la vista está que no hay ni siquiera nadie, nadie cerca. Cuando va a pelear un argentino afuera de pesado yo le digo bueno, a ver si me obliga a romper el libro y no, no pasan los tres rounds. Lo curioso es que Vidondo que perdió en tres rounds contra Luis Ortiz es el pesado que más estuvo en la lona o que más aguantó en una pelea por un título del mundo, tres rounds. Ni siquiera tres, Firpo perdió en dos, Nieto perdió en dos, Vidondo perdió en tres. O sea, no pasaste el tercer round. Vidondo fui a despedir yo a esa isla y le llevé el sobre para que se mantengan allá en Estados Unidos. Cuando se fue, tengo la foto, nos hablamos ahí con todo el equipo de él y se partía el avión y fui para despedir. Por eso digo que nos llamaron Rivera en esa época y tú en él. Claro, sí, sí. La primera mitad del libro de todas formas también habla un poco de cuestiones incomprobables como por ejemplo la pelea de Firpo. Si la pelea de Firpo con Dempsey fuera hoy con millones de cámaras, con millones de transmisiones, yo no sé si se podría haber robado como efectivamente ocurrió en esa pelea, que Dempsey lo ayudaron a subir y que estuvo casi 20 segundos fuera del ring. O sea, después se cayó siete veces Firpo, pero el triunfo moral de esa pelea probablemente haya sido Firpo o en el contexto de hoy en día tan expuesto todo, es más difícil fraguar un robo de estas características. Vos podés dibujar una tarjeta como vemos a diario, pero eso fue muy alevoso como para decir hoy lo podemos hacer de nuevo. Se cayó, estuvo 20 segundos, la gente lo ayuda. Imposible desde mi punto de vista. Por lo tanto, probablemente Firpo podría haberse el primer campeón no solo pesado, sino del mundo de Argentina y el único después de lo que vino en el tiempo. Pero como no pasó, eso nos obliga un poco a decir que todavía no hay. Claro, al árbitro le dieron de por vida. Sí. Al árbitro ya los dos que estaban, que lo levantaron, que son de la empresa que hacía toda la tecnología de ahí, a todos se echaron. Y él acostumbraba a trabajar con ese árbitro. El árbitro era la sexta pelea que estaba como árbitro de Densi. Pensé que estaba acostumbrado a que el árbitro era lo que quería. Por eso, por eso te digo que... Hoy sería difícil. Sería muy difícil. Son ejercicios contrafácticos que están buenos porque te hace sentir que nunca... No siempre estuviste lejos. Pero hoy en día sí estás muy lejos. Hoy no hay nadie que asome como para... Por lo menos yo insisto, ir a Europa por un clase B y ganar. La verdad que no. No, no tenemos ni B, ni F, ni G, ni H. Bueno, y a vos, ¿qué te dijo el libro? Para vos, satisfacción personal. ¿Qué, verdad? ¿Qué, qué, qué? Dicen... ¿Qué cambió? ¿No te cambió? ¿Qué esperabas? ¿Qué no esperabas? ¿Era lo que vos querías? ¿Era lo que vos esperabas que iba a pasar? No sé. Hay una frase que dice que todo libro empieza con inquietud y termina con melancolía. Entonces, cuando yo lo veo, me genera un poco de la melancolía. Por otro lado, personalmente, es satisfacción. O sea, la verdad es que nunca ni notas ni libros uno las escribe para vender o para hacer plata. O sea, las ganas que uno tiene es de... En este caso, punto, que es una investigación, tenía ganas de llegar a ver por qué. Tenía ganas de descubrir el por qué. Cuando yo creo que llegué a un buen punto y entender un poco el por qué con todas las variables que eso tiene, sentir la satisfacción de decir, bueno, debe ser por esto y también ofrecer un punto de partida para que a quien le corresponda lo agarre y diga, si cambiamos esto a quien le corresponda, tal vez pueda pasar esto a otro. Como dejar eso ahí creo que está bueno. A mí me gustó porque también logré, como te comentaba antes, aplicar las herramientas estas sociológicas y llegar a un buen punto, a un punto interesante. Me parece que incluso el que lo empieza a leer, por lo que me dijeron las devoluciones en su momento, no interpretás a dónde va. O sea, no parece que va a ser tan complejo el por qué no. Parece una explicación más bien simple y no por qué no, ¿viste? Al final te va dando cuenta las medidas que vas pasando, vas leyendo, te va dando cuenta lo que el autor quería sacar de investigación y te va llevando. Sí, porque además hay que decir que la investigación está, una de las herramientas de recolección de datos de la sociología son las entrevistas. Es decir, que la investigación no es meras suposiciones mías porque se me antoja. Está sustentada en un montón de testimonios de boxeadores de genetistas de promotores y demás, incluso de periodistas que rubrican un poco a la conclusión que se llega. Es decir, de hecho, yo terminé de hacer las entrevistas cuando alcancé lo que se denomina saturación teórica, que todas las entrevistas que vos hacías ya te decían lo mismo. Imaginate hasta qué punto iba por ahí que los testimonios ya abundaban en el mismo sentido. Pero ya no sirve. Ya no sirve por eso. Entonces, es como que tiene para mí fuerza de certeza la conclusión y por ahora se mantiene vigente. No cambió nada de la conclusión del libro y la realidad tampoco. ¿Y la gente cómo lo recibió? No, bien. De hecho, ahora con el que saqué el segundo, mucha gente me pide los dos. Vamos a hablar, vamos a hablar del segundo. Descubre el primero porque descubrió el segundo porque en ese momento es totalmente distinto. Es distinto. Es dos cosas distintas. Puedo hablar después del otro. Yo en ese momento cuando... Es esta y otra cosa el otro libro. Cuando yo saqué ese recién estaba entrando en Boxer Primera entonces yo tenía poca visibilidad más allá de que nos conocemos casi todos en el mundo del boxeo del Andes, entre comillas. O sea, yo conocía a casi todo el mundo y muchos me conocían a mí por estar acá porque también tenía espacio de escritura personal pero la visibilidad que yo en ese momento tenía masiva de la gente no del boxeo o de la ocasional que pone la televisión no la tenía entonces el libro llegó mucho a la gente del boxeo pero no tanto al ajeno. Después con este último que la gente capaz me lo pide en el mercado libre ve que está el otro y también me pide y he vendido de a los dos juntos varias veces en los últimos tiempos porque lo descubrieron ahora. Capaz que en ese momento pasó inadvertido y ahora sí de ese de todas formas me quedan muy pocos ya la verdad que me quedan pocos de los que saqué. ¿Y va a ser otra edición? No sé, ayer justamente 21 y vi que me quedan muy pocos. Vamos a ver si sigue saliendo o podemos tener que hacer otra. Hay que mandar mucho a las editoriales, a la biblioteca. Este me lo compraron de Estados Unidos una vez. ¿Vos tenés en el ciclo o en Deporté? En Deporté. ¿En qué año? No, no, yo me recibí en 2011. Ah, no, yo en 1998. En 2009 98, 95. Sí, 14 de diciembre del 98. Bueno, ese libro está en Deporté. Está en Deporté, sí. No sé si habrá quedado porque capaz se vende. No, en el archivo no. Bueno, en la archivo no, está en la biblioteca. Yo les dejé tres, capaz que uno está en el archivo. Sí, los chicos de archivo también tienen seguro porque ellos guardan todo. Lo que me comentaba, por ejemplo, me lo compré en Estados Unidos que me marcó una foto con el libro en la nieve, imágenes raras, y me comentó que esto llegó después que gente de Miami lo quería porque hay latino, hay mucho latino. Hay mucho latino, claro. Para dos líneas si te cansa, fíjate los tweets, tienen 200 caracteres, no podés, o sea, todo para que pase. Lo que se llama la sociedad líquida, que la denomina así, Bauman, la sociedad líquida. Lo que rápidamente pasa, rápido. Hoy, también soy un poco reflejado con los youtubers. El youtuber es un tipo que sube videos de X cosas, pero mañana la sociedad le pide que sea boxeador. Entonces, es dos minutos boxeador, después vuelve a ser youtuber, después vuelve a ser aquellos y la sociedad le pide que sea esquiador, va a ser esquiador. Todo pasa rápido y eso se ve también en las relaciones, las relaciones. Nadie honra en las cosas, nadie está ahí viendo todo. Es todo así, lo que se denomina la modernidad líquida. Todo para ti, todo para ti. Todo, todo, todo tiene que pasar así, rápido, y se pierde la... Es un modo actual, ¿cómo? Es un modo de vida actual. Totalmente, sí, esto está instalado, está estudiado. ¿Y qué va a pasar? Por eso lo que pasa es que incluso te digo, se ve en las relaciones, o sea, no porque todo lo perdurable sea bueno, hay matrimonios de 50 años que son una cagada. 25 llevo. Bueno, no digo por el tuyo, eso ya lo sabrás vos, pero lo que te quiero decir es que hoy también hasta incluso en lo amoroso entre congreso, es que es efímero, son relaciones sexuales o de lo que sea, de dos minutos y a otra, tres minutos y a otra, lo permanente va a contramano de lo que te pide la sociedad. O sea, te pide o te configura para lo efímero, para que hagas me toco mejor, voy para allá, voy para ahí, voy para ahí, y eso también se ve un poco con las lecturas. No hay lecturas largas, no hay las ganas de sentarse a, bueno, voy a aprender esto de cero, voy a esforzarme para ser mejor en esto que puedo, porque lleva tiempo y hoy en día el tiempo no cotiza tanto, entre comillas, que tiene que aprovecharse y hacer tal vez mil cosas en una hora que hacer una en serio en una hora. Este libro, por ejemplo, cuando yo hice la novela, intuitivamente por esta realidad que vi vos, me obligó a poner cinco cuentos cortos, porque quizá alguien no quiere leer una novela que tampoco es larga, es una novela corta, pero sí capaz te sentás a leer cuentos de tres, cuatro carillas, porque así está todo configurado y me indigna un poco en cierto sentido, por eso te digo que capaz puede sonar atemporal en ese aspecto, pero está instalado mucho esto de cualquiera puede hacer cualquier cosa sin esforzarse, sin esforzarse me refiero a sentarse a mejorar en algo, porque todo es así, todo es así. Seguimos, vamos a la tanga a las 22.